Hola, 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 bienvenidos a la parte número 9 de Galibuana Crítica Minty. Ahhhh... Pam, 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 pam... Oh, oh. Venía con buena onda, pero me acordé donde lo dejé y se me fue toda la onda a la mierda. Hoy si me van a ver morir porque me siento bastante peñe. Así que... Eh... No, 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 no... ...Este salto es muy difícil. ...No entiendo bien cómo se hace. Nunca lo... Espero que nunca lo practique. ...No, no puede ser tan fácil. ...Me cago en la mierda. ...Baja muy rápido, boludo. ...No, hasta que me salga esto. ...A ver... ...Hoy 6 se la van a fumar todas. ...Debe ser un mini superfantito. Voy a intentarlo. ...Porque antes de mandarme 20 cagadas... ...Bien, ya... ...Ya me estoy toqueando dentro de las paredes. ...No, qué down que soy, boludo. ...Bueno, la parte más fácil. Estoy muriendo. A ver... ...Con calma, con calma, con calma. ...A ver... ...Si no, la última despauseo cuando... ...Cuando pases de salto. ...Así no lo alargo mucho, no puede. ...La raga hasta que para mí es aburrida esta parte. ...Esto va a ser un salto de mierda nomás. ...Me pica al ojo. Bueno, para el pauseo no quiero, la verdad, hacerlo muy largo el video. ...De paso aprovecho para decir... ...Primero... ...Ate igual y después el pauseo. ...Que no... ...No puede subir videos últimamente, eh. No es que no quieran. Por mí haría videos todos los días, pero bueno. Eh... ...Tenía muchas ganas de jugar Camila, pero no... ...No podía. Ahora sí, el pauseo. ...Mierda. Bien, lo hice en dos o tres intentos. Acá hay un bloque. Acá hay otro. ...Acá hay otro. ...Y ahora... ...Bien. ...No. Ok. Se hizo imposible. ¿Dónde piso acá? Bien. Era la única mierda. ...Claro. ...Claro. ...Wop. Tiene una de esa trampita. Wopi, wopi. Ah mierda. Pixel. Ah. Me olvidé. Me dijeron que en este escenario me va a haber... ...No, en este no. En... ...En esta el nivel. O sea, más adelante. Puta. ...Va a haber un... ...una sorpresa y un nivel muy, muy difícil. Me pase un pixel. Wop. Un nivel muy difícil que me va a cortar... ...la vida. ...Todo el video a un pasármelo. ...Mierda con los pixeles, boludo. Tengo que hacer pixel aline una hora. Para pixel aline. A ver. Wop. Dragle hice mal. Las cagué con recontra mal ahí. Sabes que no es difícil. Solo unos intentos. Puta. Pero estoy pelotudo. Wop. Wopi. 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 Hay... ...Pixel. Betón. Jejeje. ¿Qué querés que haga, boludo? Wop. 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 Wopi. Wopito. Saltito. Pingui. Pingui. Pero es el pixel de mierda. O sea... ...Tingui tingui. Tenía que hacer un pixel más adelante. Tingui tingui. Ahí. Perfecto. Ah. Pará. Ya me está agarrando la chiripiorca. Más mas mas. Se fue con un poco de timing. Wopipi. Wopi. Wopo. Wopo. Ooooo. Oh, 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 oh. Wop. Perfecto. Esa manzana lenta no me gustó. Uy, salta un poquito y se va al... ...al Paradise. No... Vamos a tener que buscar una estrategia para saltos chotos con teclados rotos. Pero ahí es suerte, boludo, que es... Ah... Va muy rápido esa manzana. No, no puedo pasar, te voy a esperar. P*** Puede, dale, hijo de p***. No es... ...lo difícil es bien arriba, no, o sea. Ya les dije que ibas a arpete, pero no contaba con esto. Ya me estoy enojando. ¿Esto qué, super shift o qué esto da? Uhhh, boludo, f***... Uhhh, no. Ay, boludo Van a ver cámara rápida, me parece Que me cuesta mucho Me voy a hacer así, suicidarme contra la manzana Y cuando me esté yendo hacia la manzana, la manzana se tiene que correr Porque nunca sale lo que yo quiero Entonces me voy a suicidar Esa es buena idea Manzana, bien, salió Y ahora Bastante difícil No vi la manzana de arriba No puedo estar tanto en esta parte Uy, Dios, como salta Play save No, no, no Salta, querido No, 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 no No hay Saben que estoy muy podrido en esta parte, es casi imposible. Más con teclado como lo tengo, salto un poquito y morí. Y eso de tengo timing y todo... Tengo... A ver, tengo que mover el auricular. Tengo timing, pero las manzanas de arriba, de todo, son aleatorias. Y dependen mucho de la suerte. Y no, no... Ya estoy desconcentrado. No, me estoy frustrando demasiado, la verdad. Miren esto. No me dejas saltar. No me dejas saltar. Y no te puedes meter en el otro, en el siguiente redondelito. ¿Por qué? Porque está la manzana imposible. Estoy muy cansado ya, muy cansado. Si saltara sería bueno, pero no ven que no salta y no puedo hacer minisalto. Es imposible. No hay timing para eso, no hay timing. Es pura suerte pasar eso. Es pura suerte pasar eso. No hay timing para eso. Me estoy perdiendo el timing y todo ya. No puedo, no salta. por dios no se puede es imposible es absolutamente imposible este nivel está poquito querido le damos alta dios imposible dios también es imposible despaussear porque cuando despausse morí ya basta salta hijo de puta no se puede que tengo que hacer sin saltar esto como hago o sea salto o muero me quedo quieto o muero es es la mierda de una no puedo saltar dios ¿saben qué? no se mira mira es que tengo que ser dios boludo para pasar esto tiene que ser las espinas las manzanas te mueves un milímetro de más moriste un milímetro de no jodas no es jodas es un milímetro o perfecto o un milímetro o moriste les juro no muy difícil ya estoy perdiendo timing de nuevo me estoy frustrando bastante es que no puedo hacer un minisalto una tan precisamente a propósito para eso parece y tengo que tener suerte, precisión y mierdas es que hay que ser pero dios posta boludo sin timing no puedo pasar eso mini salto que no sale nunca y si salto mucho me mata es pero es posta imposible tiene que ser mucha suerte mucha 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 demasiada y un buen teclado por supuesto namo muero dios boludo que bronca que tengo no te te mira eso que es impasable impasable justo como paso como paso no podes es imposible es imposible todo el video va a ser esta mierda boludo no lo puedo pasar ¿sabes? te juro prefiero cualquier stage menos este cualquiera no me salto como reniego la reputa madre como para no putear boludo mirá siempre en esta parte otra no no se puede no se puede y la verdad es que ya me pudrí despauseo del bloque de arriba que se yo para no alargarlo pues al pedo mirá hay suerte no se si se ve el mouse me quedo acá me tengo que quedar muy cerca de no 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 de acá como entro que soy una calculadora dios pero que es imposible ser no se hay que tener tanta suerte y precisión que es casi imposible casi imposible no se puede no se pierde no se pierde entonces voy a decir chalo Pero me tengo que cortar la pija yo ¡Sai! 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 ¡Ahhh! ¡Más allá! ¡Viene la contratuele! Ay boludo, te juro que me muero Qué nivel de mierda Manito arriba Me agoto Me agoto, boludo, me agoto No puedo jugar Estoy todo Todo mierda estoy No, boludo, no Juego un poquito más y listo, boludo No se imaginan Todo lo que estuve Estoy muy Estoy hecho mierda Puta madre esa cosa A ver si puedo llegar a un 6 más, boludo, no Te juro que me morí No, este nivel es una mierda Prefiero este que el otro, boludo, te lo juro Por ahora No, boludo, no saben lo que estuve Estoy pero muerto ya Creo que prefiero grabar Fantasistar ahora Que seguir un poco más, boludo Estoy muy Me quedé muy pelotudo por ese nivel, te lo juro Me parece que lo voy a dejar hasta acá Porque no Ya Estoy pero molido Te juro fue un nivel de mierda Mierda Bueno, gente Esto les haya gustado Recuerden comentar y suscribirse a mi canal de YouTube Manito arriba Por las úlceras Las mega úlceras No, boludo Nos vemos Adiós Vamos a ver